Soy Kevin Joelo Monaco, vengo del Club Lanús, tengo 19 años, soy central. Fue todo muy rápido, no te voy a mentir. Firmé un lunes y al domingo arreglé todo. La verdad que no lo pensé mucho porque es un club lindo, tiene mucha historia y la verdad que me pareció bueno para mí. Y lo decidí todo rápido, fue así. La verdad que soy chico, tengo que aprender. Mira lo más grande, aprendo cosas de lo más grande y tratar de sumar lo más posible. Bueno, me contaron que tenés un apodo medio particular. Sí, 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 cumbia. En Lanús ya me llaman así, o sea, no está mi nombre en Lanús. Me dicen cumbia porque de muy chico, como te digo, éramos infantiles y nada, un padre, viste, de los padres infantiles, eran más de estar metidos con nosotros, éramos chicos. Y uno dijo que haga el gol, que baile, viste, que tiro un bailecito. Y bueno, me tocó hacer el gol a mí y no me achiqué, tiró un baile y me quedó ahí. Ya me quedó cumbia, o sea, no está mi nombre. Que voy a dar lo mejor de mí, que muchas gracias por cómo me recibió y le mando un abrazo a todos. ¡Gracias!